Hoy culminó la tercera semana de juicio contra Trump en Manhattan, Nueva York. La jornada se desarrolló además en torno a las órdenes mordaza por comentarios que ha hecho el expresidente y también hoy el jurado pudo ver evidencia en el caso, como por ejemplo correos electrónicos y mensajes de texto en donde el intermediario es Michael Cohen, es abogado de Trump y quien el lunes podría ser el próximo en testificar. Michael Cohen en este caso es esencial, tiene que vincular todo lo que hemos visto de testimonio estas últimas tres semanas directamente a la persona de Donald Trump. Este abogado no está vinculado con el caso, por cierto, el juez pidió que Cohen se abstuviera de hablar sobre el caso luego de que la defensa sacara a relucir declaraciones recientes de Cohen, incluida su aparición en TikTok esta semana vistiendo como vio una camiseta con una foto de Trump tras las rejas. Gracias por ver el video.